mes a mes durante el año. Sobre este aspecto, hemos tenido respuestas positivas. De las empresas que empezamos a trabajar con los alumnos en la facultad, resulta que a los dos años hemos tenido visitas de unos empresarios indicándonos que les va muy bien ahora porque pueden dormir tranquilos porque saben lo que va a pasar en octubre, en octubre, en diciembre. Antes me decían cuidados mí porque no sabía qué iba a pasar y me iba a alcanzar un mes primero. Ahora con su presupuesto tienen perfectamente establecidos cuántos combustibles, cuántos combustibles, cuántos combustibles, entonces es como un barco que sale al mar pero en una dirección, como una meta. Definitivamente es mejor que un barco sale a la deriva, se pierde. Un empresa con su presupuesto no tiene meta y si no tiene meta se puede perder en la deriva. Bien, luego tenemos el asunto de preguntarnos cuáles son las tres funciones más relevantes en la administración financiera de una pequeña empresa o de una empresa en general. Tenemos en primer lugar todo lo que tiene que ver con financiamiento, el uso del dinero, el dinero genio, el financiamiento. El segundo elemento o función fundamental de la financiación de una empresa es la parte de inversión y el tercero es la gestión del capital de trabajo en esto. El tercero es el manejo del capital en el corto plazo. Es decir, ¿cómo debo gerenciar la empresa en el corto plazo? Básicamente nos preocupamos por lo que son los activos y pasivos cobrientes. Bien, en la parte de financiamiento ocurre que en el Perú las tasas de interés para los mismos empresarios es sumamente alta. Hay manos, no quiero decir los nombres, pero ustedes pueden encontrar en la página web de la superintendencia de Banco y Seguros que llegan hasta el 212% anual de tasas de interés. Ustedes y nosotros nos ponemos a pensar y sabemos definitivamente que ese empresario está lavando sus tumbas. ¿Qué negocio le va a dar más de 200% para poder pagar su deuda? Definitivamente que estos pequeños empresarios no tienen todavía una formación cultural, académica, financiera, de ingresar a la página web, de las tasas de interés o comprar un periódico como gestión o comprar el comercio y aliviar las tasas antes de tomar una gestión. Entonces, el asunto es que en el mercado financiero, en el mercado del dinero que son los bancos, las cajas rurales, las cajas municipales, las EFIMES, e instituciones no gubernamentales que prestan dinero para financiar las pequeñas empresas, en estos últimos tiempos, gracias a la competitividad que hay en ellos, por colocar sus fondos, es que las casas de interés en algunas instituciones han bajado y tienen acceso ahora a las pequeñas empresas. Tal vez así que hace dos años el Perú se ha publicado, se ha posicionado como uno de los países líderes en microfinancias y hay un banco que ha ganado un premio por la manera tan estratégica e inteligente como han desarrollado las microfinancias y este desarrollo de las microfinancias que es proveer de capital, proveer de fondos para la pequeña empresa, la microempresa es sumamente riesgosa. La idea o la hipótesis que había hecho no hay que prestar a los microempresarios porque no hay garantías reales y en segundo lugar no tienen costumbre de pagar y en tercer lugar seguramente que van a utilizar el dinero prestado para otros fines y no para la empresa. Bueno, al empezar efectivamente se tuvo la experiencia al respecto se hizo un seguimiento y luego de varios años estamos hablando de 15 o 20 años de varios años se obtuvo un resultado sumamente agradador de que la casa morosa la cantidad de personas que no pagan su red de la morosa en los pequeños empresarios y en los microempresarios era una casa más alta que la media empresa. Es decir que no era así hasta la hipótesis de que los prestados a los microempresarios era que era dinero y hoy en día el sistema de financiamiento a los pequeños empresarios funciona cada vez con mucha mayor a que es. En el Perú como ustedes saben las microempresas en gran parte son empresas de familia empresas personales y de familia se está promoviendo la formalización de las pequeñas empresas pues estas estas organizaciones pequeñas que requieren financiamiento están adorando préstamos bancarios de ONGs y también de las casas rurales municipales y las EFILES las EFILES significa empresa de desarrollo de la vida que tiene empresa bueno pues reciben capital para devolver el CNES y el CNES en el costo plazo e inmediatamente tienen un crédito que siga funcionando entonces los empresarios pequeños están desarrollando en el país una cultura de pagar con puntualidad pero eso es que esta cultura no se ha terminado está en un proceso también conozco el caso porque un empresario me dijo mire señor señor doctor Duarte yo me dedico a fabricar zapatillas como todos mis insumos en el RIMA me guiden ahí compro la suela compro la tela los pegamentos yo fabrico mis zapatillas entonces tengo un préstamo del banco que me dio 10.000 soles porque le mostré mis clientes y le mostré los productos que yo quise que son modelos bastante creativos y modernos pero adestablemente tuve que echar mano a ese capital para emergencias personales y familiares y no pude parar la deuda y luego me conseguí un préstamo de otro banco por 15.000 soles con los 15.000 soles los quise parar por 10.000 soles del banco 1 pero mis problemas se expusieron en manera de estar es decir ya debo a 3 bancos y lo único que me queda es desaparecerme de la lista de los bancos porque me van a buscar entonces aún existe probabilidad en los pequeños algunos empresarios una estructura de no pago o de exponderse y esto es sumamente negativo para efectos de que las microempresas puedan regresar teniendo la posibilidad ahora del apoyo de la banca y de la caja de modo pues que el financiamiento es un aspecto que requiere para los empresarios una disciplina una disciplina en el sentido de justamente con su presupuesto y otras herramientas financieras establecer claramente cuál es el mundo de dinero que deben separar para pagar su débil de corto plazo pasivo de corto plazo con rato pasivo y no confundir lo que es ventas con capital y con utilidad confundir uno de ellos una señora me decía señor yo antes lo que vendía cada semana yo pensaba que eso era lo que había ganado pensaba y entonces como yo ganaba llevamos 10.000 soles esos 10.000 soles relojados para la caja cuando se les explica las finanzas es muy distinto de lo que venden el capital de la empresa y las utilidades que espero tener y que han sido transmitidas en los presupuestos entonces pues allí esa diferenciación esa disciplina va a ayudar a las que tienen su empresa a manejar mejor su finanza por otro lado el aspecto financiero es muy importante que entiendan que el dinero tiene un valor un costo el costo del dinero es muy importante tenerlo presente en todo momento el dinero no es gratis el dinero tiene un costo ese costo del dinero varía de manera exponencial porque los préstamos para la misma empresa o para cualquier empresa grande o mediana es la tasa de interés compuestos y la tasa de interés compuestos va a capitalizar los intereses a la deuda cuando las personas recién entienden lo que significa el costo del dinero entonces empiezan a preocuparse de cuidar el dinero más adelante vamos a ver algunos errores que se cometen en el manejo de la finanza personal y que tienen relación con la misma empresa pero en el aspecto de cuidar el valor del dinero tener una conciencia de dinero muy importante para poder digamos tomar en cuenta que si yo me demoro en tardar no solamente me dan una penalidad me cobran comisiones nosotros vimos en la página web de la internet de margen de seguro que todos van conforman todas las penalidades comisiones juntas que cobran entonces ahí se les explicó la diferencia que existe entre la tasa de interés efectiva anual llamada TEA y la tasa de costos efectivos en la tasa de costos efectivos ahí se incluyen todos los costos adicionales a las penalidades entonces los bancos cuando prestaban dinero no te decían